Voy a salir ya de aquí del DF Ah, ¿te vas a ir de aquí? Sí, pero voy a ir a Querétaro Entonces, donde voy a ir a vivir, no hay espacio Mmm, ya ¿Y esos tú los compraste en su tiempo? De hecho, no lo vendían aquí ese ¿No? Lo trajeron de Estados Unidos, es una amistad Es difícil deshacerse de las consolas Porque, digo, yo soy muy fan de los videojuegos Pero ahorita donde voy No, no te caben No caben ¿Qué onda, bros? El día de hoy vengo bastante atrabancado Vengo con las prisas más que nada Y quería grabar la escena antes de todo Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Y es porque un suscriptor me mandó este correo el día de ayer Y me dijo, tengo todas estas cosas de las fotos, vean Todo lo que va a aparecer en la pantalla es lo que tiene Y verdaderamente me pareció una joya Me dijo, tengo urgencia de vender todo esto Te lo ofrezco en 8 mil pesos Son más o menos unos 400 dólares Entonces, pues vamos a comprar todo esto Si quieren saber si vale la pena No, me envió foto de todo Me dijo ahí algunas cosas que no, ya las tengo en cajas Y ya no las quiero sacar Pero por las pocas cosas que vi Verdaderamente valían la pena 8 mil pesos Así que si quieren ver si vale la pena Todo lo que va a traer el suscriptor Quédense conmigo Que enseguida ¡Comenzamos! Y bueno, pues me acabo de levantar de aquí del estudio Así es como se ve el estudio normalmente cuando grabamos Pues vamos a ver, el suscriptor ya está muy cerca de aquí Ya al parecer está acá afuera Así que vamos rápido Hola ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien Si quieres mete el carro, ¿no? ¿Ah, lo meto? Sí Ah, está bien Ah, es que pensé que eras el de ahí Es que ya hay otro carrito Tiene la misma mochila que yo De hecho tengo las tres Tengo la verde y la de Freezer ¡Qué buena onda! Ah, mire Tiene la de Freezer Yo nada más conozco esta Ah, pues son bastantes cosillas Sí ¿Estos de qué? Son de... De Sega De Sega, ¿verdad? Lo que pasa es que Hace cuenta que yo Voy a salir ya de aquí del Defe Ah, ¿te vas a ir de aquí? Sí Me voy a ir a Querétaro Entonces, donde voy a ir a vivir No hay espacio Mmm, ya Entonces ya todo esto estaba en caja Entonces La Sega la busqué Y la Sega no la encontré ¿Por qué? Porque tengo sobrinos Sí, claro Lo que agarraban Porque de hecho tenía hasta Dos Nintendos 3DS ¡Hala! Y ahí, bueno Ahí está uno Pero el otro Sí no No apareció ¿Y estos tú los compraste en su tiempo? Sí Sí está chido Sí, de hecho ese Ese sí lo Lo compré De hecho no lo No lo vendían aquí ese ¿No? Me lo trajeron de Estados Unidos Es una de mis tías Sí está chido Que vive allá Me lo trajo de allá Bueno, aquí traigo juegos también También vienen varios Es un shame Y es que ahora es una buena que ve con las puras consolas nuevas ¿Como cuáles tienes del Xbox? El Xbox El serie Serie X Ajá Y El Play 5 Ah, no, pues sí El Nintendo Wii Rijo siempre humillando al pobre Mira, se me ya lo había contado ¿Si quieres cuéntalo? Sí, está bien ¿Sí? Sí Va ¿Listo? Va, pues gracias No, gracias a ti Ahora sí que Con esto ya Porque me hacía falta un dinero Para unas cosas No, pues espero que te ayude Que estás chido La verdad sí, digo Es difícil deshacerse de las De las consolas Porque Digo, yo soy muy Muy fan de las ¿De los videojuegos? De los videojuegos Pero ahorita donde voy No, no te caben No caben Entonces Las iba a dejar en mi casa Que vivo con mi abuelita Pero Ya mi abuelita sí me dijo ¿Te vas? Se sale todo eso de las De la De la bodega No, pues no Le dije, no O sea, es que Mejor ajar Si las puedo vender O a ver, ¿qué hago? Pues nada más me voy a llevar Lo que son las otras consolas Las más nuevas Y es que como Como Somos a casa y ya ¿Ah, tú te acabas de casar? Joder, qué gran historia Tío, me emocionaba y todo No, macho, qué final Épico, eh Es buenísimo, güey Ay, ya, con razón Para Querétaro Pero también Aquí te las vamos a cuidar bien No, pues ya Espero que les Les des un buen uso Sí, sí, sí Para la colección Yo ahora sí que Bueno, he visto todos tus videos Y la verdad Sí las dejas bien, ¿no? Sí Va Va, pues Ale Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Dime algo ¿Quieres tenerla más grande? Sí Obviamente La cartera No seamos mal pensados Como consejo Descárgate esta app En Venomo Podremos invertir Y hacer trading Inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad Porque esto implica Ciertos riesgos Y si estás medio un güey No te preocupes En la descripción Te dejaré mi link Con mil dólares ficticios Para que puedas Practicar en tu cuenta demo Todo lo que quieras Si quieres consejos Para invertir Sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos Y ciertos regalitos Sin más que decir Sigamos con el video Y bueno bros Ya estoy aquí en la casa Acabo de subir la caja Y todos los artículos Cajas que venían En ese lote En sí son bastantes cosas Voy a enseñarles Cada una de todos Y aquí Como están en el chat Ya saben que igual Estamos en vivo Aquí en Twitch Por si quieren ver La revisión Y todo eso Simplemente vayan a la descripción Si lo quieren ver Completamente en vivo Si no lo ven en vivo Igual lo pueden ver Aquí en YouTube Sin ningún problema ¡Qué buen servicio! Miren Aquí está toda la gente Saludando para YouTube Saluden perro Saluden Saluden Puto el que no salude Pero bueno Ya Empecemos La primera cosa Que más me sorprende De todo lo que ven En el lote Y todo eso Es esto Pendejo Le di a la cámara ¿Y de qué te sirve Estás al mismo Si estás bien Pinche pendejo Guéchense Esta chulada Este Es un mando Especial De Resident Evil 4 Para la Playstation 2 Quiero que lo guachen Quiero que lo observen Quiero que lo gocen Y se exciten ¿Por qué me excita tanto? Vean lo que tengo acá Está completamente En buen estado Tan solo Ese artefacto Esto que están Viendo aquí En sus manos Llega a tener Un precio De aproximadamente 5 mil pesos Mexicanos Así en su estado ¿Y esto por qué? Quiero que vean Lo que voy a sacar De aquí Guéchense Ahí está Con cuidadito Porque esto Es delicado Primero Tenemos el manual En condiciones Aceptables No tiene estética De 10 Vean estos Ah no Este no es un doble Estoy muy pendejo No me parece Que este chico Sea muy listo Pero Yo le vi un detalle acá Vean Como que si se le está desprendiendo Tenemos El juego Con su cartoncillo Todo Todo muy chingón Se los voy a enseñar Lo voy a sacar de acá No lo he abierto Esto Esto si no lo vi Esto lo tienen que ver en vivo Es lo que yo pensé El juego Está en condiciones Bastante buenas Vean estas condiciones Abrimos Y ahí está Papá Chequense No trae la memory card Como muchos juegos Trae su manual En perfecto estado Este Si está de 10 A comparación Del otro Tremenda Chulada Así la neta banda Ustedes En cuanto Valúan Este juego Y es que banda Todo el lote Todo el lote Tan solo Me costó 8000 Se podría decir Que si lo tomamos En 4 En este Tan solo En este accesorio Ya tenemos La mitad Esto 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 no lo voy a vender Esto Se va para mi colección Algo curioso De este juego Es que lo vendían En las tiendas Sex Muy barato En aproximadamente 300 pesos En su tiempo Si tu comprabas Este control En aquel tiempo Ahorita tu inversión Básicamente Te hubiera subido Muchísimo De valor Esta información Vale millones Esto No tan solo Es un adorno Esto es un control De Playstation 2 Estos botones Son totalmente Tangibles Y sirven En la Playstation 2 En este compartimento De acá Tenemos el cable Y esta en muy buen estado Esta como nuevo Cuachense Ese lo conectamos Al Playstation 2 Y ya Porque no lo calo Porque no soy pendejo La neta Lo quiero dejar así Esta en perfectas condiciones Como para no servir No lo quiero Ni sacar de aquí Yo soy muy orgulloso De esta compra Creo que es una buena adquisición Para empezar Con una colección De Resident Evil Este muchacho Me llena de orgullo En conclusión Tan solo Ese artefacto Ya paga El 80% De toda la inversión Pero Vamos a seguir Estos juegos Que están viendo aquí Son mis primeros juegos De la Sega Genesis En caja Yo Había tenido juegos Del Tianguis Pero nunca había tenido Juegos en caja Guachense El Space Vamos a abrirlo Sus condiciones Son bastante buenas Vean Las condiciones De los cartuchos En general Vienen bastante bien El Streets Upbreak OpenEnglish.com Igual Viene bien Son mis primeros juegos De la Sega Genesis En caja Desconozco Si estos juegos Pero creo que es obvio Que incluían manual Ustedes Que saben al respecto Según yo Todos tienen manual Tenemos el Afterburner 2 Igual Condiciones bastante buenas Y tenemos El posiblemente El juego más caro De todos estos Que es el The Revenge Of Shinobi Y así En condiciones Como esta Yo creo que fácilmente Ha de costar Sus 800 pesos Porque en buenas condiciones Con todo esto Y su manual Y así Lo he visto Como en 2000 Se podría decir Que en todos estos juegos Que tengo aquí De la Sega Genesis Tengo aproximadamente 2000 pesos O unos 3000 No sé Ustedes que opinan En conclusión Tan solo con estos juegos Y con el otro juego Que les mostré Ya recuperamos La inversión Porque 5000 Más 3000 Ya son 8000 Quiere decir Que todo lo que sigue Ya es ganancia Básicamente salió gratis Lo demás Y créanme Que apenas vamos empezando Porque todas las cosas Que aquí traigo Son un chingo Pero bueno Vamos a darle Ah veremos Que sucede Estoy un poco nervioso Les voy a enseñar Esta consola Esta consola Venía en el lote Venía con sus cables Originales Venía con todo Y viene con dos mandos Esta consola Que es lo interesante Es que Al parecer Viene encapsulada En el tiempo Quiero que la vean Está sucia Si Está sucia De huevos Que está sucia Pero vean No está ni amarillenta ¿Lo notan? No se ve la diferencia De colores Entre carcasas Y otra cosa Yo nunca había visto Una Super Nintendo Esta consola No es de mi época Así que no me critiquen Por eso Pero esta consola Trae esta etiqueta Yo nunca la había visto En mi vida Dice algo del botón De Switch Nunca la había visto En mi vida Esta consola Necesita un mantenimiento Bastante Riguroso Una limpiadita Bastante buena Llama al soporte técnico Para bromita Lo voy a llamar A tu puta madre No, no es cierto No es cierto No se lo tomen Es broma Es broma No se La consola parece Que viene encapsulada En el tiempo Les digo No viene ni amarillenta Esto no lo voy a calar Porque este tipo de consolas Siempre requieren mantenimiento Si no prende No le sirve el fusible Si prende Falta mantenimiento Al lector de los cartuchos En conclusión Estas consolas retro Siempre requieren mantenimiento Y pues se lo voy a tener que dar Porque sería Pérdida de tiempo calarla Otra consola Que venía Es la 64 Chéquense La consola también está En muy buenas condiciones Tiene su tapita Ay Y acabo de sentir Que tiene esto Jeje La tenía pegada En algún lado No, no lo había visto Les digo No había checado las consolas Pero bueno No sé por qué Estaría esa chingadera ahí Va a ser un pedo Quitársela Pero bueno La consola igual traía un mando Y trae el expansion pack Eh, la consola aguanta Igual traía su fuente Traía todo Traía todo bastante bien La otra consola retro Que venía Uff Un Gamecube El negro Eso es racista Pero tienes razón Este Gamecube Está en perfecto estado Normalmente batallan De aquí para que se abra Y este está en perfecto estado Trae una memoria Para guardar tus partidas Para todo esto Trae sus tapitas Acá abajo Es un Gamecube Muy bueno Este Gamecube Yo también la veo En condiciones bastante buenas Como les digo Es parte de su colección Traía controles Trae una fuente de alimentación Trae todo Por estas consolas retro Las tres que les acabo de mostrar ¿Cuánto consideran Que podrían valer las tres? O sea Son tres consolitas Y las tres vienen con sus cables Y ahorita les voy a enseñar Los juegos Que tampoco me voy a quedar Corto con los juegos ¿Eh? ¿Cuánto considerarían Las tres consolas? Y yo considero Miren Dos mil por las tres Sin juegos También tengo otra consola suelta Aquí traigo otra consola suelta Trae chip Obviamente Jejeje El legendario disco piratón Yo creo que es Chip Matrix Esta consola igual venía Como con dos controles Viene con su fuente de alimentación Viene con absolutamente todo Y con caja La primera vez Que veo una caja De Playstation 2 Se ve que ya está Ñejada Se ve el polvo Se ve absolutamente todo Se ve que el polvo Se la está comiendo Le voy a echar un trapazo Aquí en su cara Para que vean La condición Que puede llegar a tener Obviamente Dándole una limpieza Más rigurosa Podemos llegar a unas condiciones Bien locas Bien Tan solo ya se ve la diferencia Un poco No tiene agua Ni nada Para no maltratar la caja O sea Si yo me tomo tiempo De restaurarla De limpiarla Y todo eso Y de darle Una escupida La neta va a quedar Bien chingona Yo veo la caja En muy buen estado A comparación De las que he llegado A ver Está en muy buen estado La caja ¿Y saben que es lo bueno? Que yo creo que el número De serial sin pedos Ha de coincidir Con la consola Vamos a checarlo No lo veo Eso lo veremos después Pero es la consola Que venía con esto Pero Aquí viene la sorpresa La caja No trae un Play 2 La caja no traía manuales No traía nada Pero les voy a enseñar Que es lo que trae Primero Cartucho De la super Te apuesto a que no la viste venir Tenemos el Demolition Demolition Man Esta chingadera Tenemos este juego No es muy caro Aproximadamente Unos 200 pesos 100 pesos Yo que se Tenemos El Killer Instinct Este juego Si como Sus 150 200 pesos Más o menos Más o menos O sea Puede ser más Puede ser menos Y El Sonic 2 Para la Sega Genesis Estos juegos No son muy buen valuados A lo mucho 50 pesos 100 pesos Y pues estos cartuchos A lo mucho 300 pesos Los tres O sea No No es mucho dinero En si no son muy buenos Títulos Y no sabemos si jalan Pero Ahora si viene lo chido Aquí viene lo bueno Lo están viendo Vamos a sacarlo Primero Y tenemos Un titulazo Que salió para Xbox Clásica 360 Gamecube Y para más Plataformas Posiblemente Incluso PC Splinter Cell Este es un titulazo Si no lo han jugado La neta Jueguenlo Es muy buen título Es un título Algo futurista Para su tiempo Trae sus manuales Está en perfecto Estado Pero quiero que observen Están en perfectas Condiciones Los juegos Este título No sé cuánto cuesta A lo mucho Yo creo que unos 500 pesos No lo chequé Spy Hunter Los juegos de Gamecube Les digo que están En muy buenas condiciones Yo nunca había tenido Juegos de Gamecube Tan en buen estado Yo había tenido juegos Muy random En muy mal estado Juegos para la caca Con el disco Ya aquí medio partido Pero estos son juegos Que están como nuevos Soy fan de este hombre Quiero que vean Quiero que vean Tenemos The Lord of the Rings Igual Les digo La estética De estos juegos Son perros Es una estética Muy perra Vean Las condiciones Son bastante buenas Trae sus manuales Trae todo Seguimos avanzando Harry Potter Harry Popota Aquí tenemos Manuales Juego En perfecto estado Tenemos Juegos de deportes Que siempre Mal valuados Todo Es que Las condiciones De estos juegos Son buenas Y por último Metroid Sentí que se movió Algo adentro Mamón Es que se escuchó El juego Está en muy buenas condiciones Vean Aceptable Pero no sé Por qué venía afuera A ver No viene No viene ni Flojo No sé por qué se salió Pero Manuales Igual los tenemos En perfecto estado El Metroid Yo creo que Si vale un poco más Yo creo que Si ha de valer Sus Minimo mil pesos Yo creo que Si Metroid Es un titulazo Y por último Tenemos Super Mario Sunshine Este juego Si está valuado Como de mil Quinientos A dos mil Pesos No es muy buen Título Es de los Juegos más Devaluados De Mario Pero Vean Pero pues Tenemos Absolutamente Todos los manuales Y en buen estado Perros En buen estado Tenemos caja vacía De Playstation 2 Te doy 150 por el Dame tu culo Y hacemos trato En cuanto Evalúan Esta colección De juegos Son 7 juegos De Gamecube En perfecto estado Y condición Yo creo que Unos 3 Unos 3 mil pesos 2 mil pesos Por todos estos juegos Si lo veo factible Así que Pues vamos a guardarlo Que onda bro Soy el inspector Del futuro Y les quiero informar Que este video Es demasiado largo Fueron Extremadamente Muchas cosas Como spoiler Les digo que Todo apenas Va empezando En si Fueron bastantes Cosas Todavía faltan Consolas Edición especial Y todo Verdaderamente Créanmelo Este video Es una locura Así que Posiblemente Se vaya a dividir En 2 o 3 partes Muy posiblemente 2 Pero les informo Que hasta aquí Se quedó el video Del día de hoy Si quieren ver La siguiente parte Recuerden apoyar Con un like La suscripción La campanita Para subir la siguiente parte Lo más pronto posible Sin más dilación Yo soy Xpector Como spoiler La compra se va a poner Mucho mejor Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos No lo dejen No lo dejen